Bueno, Nueva York, Mauritania. No me atrae nada, pero me he parado aquí para grabar esto que es lo único que me... que me ha reconciliado un poco con el país, ¿no? Son los niños jugando en un parque. Porque el país tiene tela marineta, ¿eh? Tela marineta. Pero bueno, son las experiencias de los viajes, ¿no? El que sea algo diferente o que no está acostumbrado a ver. Un país de contraste de salvajes. Hay un chaval paseando un perro ahí. Al lado una mujer con un niño recién nacido pidiendo. Al lado de esa una persona con las manos cortadas pidiendo. Me da por pensar que el del perro, ¿sabes? Es un poco extraño la situación, ¿no? El contraste. Yo paso el perro, le doy de comer al perro, por ejemplo. Pero me da igual que estén ahí o no. A lo mejor hace más que yo, ¿eh? No quiero decir que yo sea aquí el que más haga por lo demás. Bueno. Un poco extraña la situación y el parque. En fin. Los niños me reconcilian. Recuerdan a mi hijo. Me reconcilian con el mundo.